Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol Es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga al sol Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Señor Dios 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 Señor Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre santo es Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y en ese día Cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años Por diez mil años Y la eternidad Que todo lo que soy Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre santo es Bendiga al Señor 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 Espíritu de Dios sea gloria, aleluya, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.